Estamos evaluando todas las alternativas. No voy a hacer conjeturas, estamos conversando sobre la disponibilidad que tiene tanto el Senado. No lo descarto, ni lo afirmo, no voy a conjeturar. Como le digo, fórmulas hay muchas, pero cuando se está conversando de manera constructiva, yo no me voy a inclinar primitivamente por fórmula alguna, porque eso conspira en contra de tener buen acuerdo.